Venga chicos, todo el mundo para adentro, que ha llegado el calvito loquito. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo del Tito Chuache, pero un vídeo un poco diferente. Aquí normalmente al Tito Chuache se le venera como un dios. ¿Por qué? Pues porque un poco semidios lo es. De hecho el Tito Chuache ya siendo mayor sufrió el ataque de un hater salvaje por la espalda, muy cobarde, y el hater ese casi muere. Le metió tremenda patada voladora, pero claro, es que una patada voladora contra un muro, pues ocurre lo que ocurre, que sales rebotado y pues bueno, que el otro ha dicho, ¿qué tipo de mosquito me ha chocado? El Tito Chuache es completamente venerado y es algo que se lo merece, pero en el vídeo de hoy es que va a quedar un poco raro, luego daré explicaciones. El Tito Chuache es muy venerado porque es conocido por enfrentarse con el depredador y ganar. Conocido por ganar 7 Mister Olimpia, algunos de ellos sin despeinarse demasiado. Conocido por ser Terminator y decirlo de sañonara baby y volveré y todas esas cosas. También fue gobernador. Tito Chuache, polifacético y un crack en muchos ámbitos, en muchos nichos diferentes, lo cual tiene bastante mérito. Hay gente que es muy destacada, pues en una disciplina, y en el resto es un zoquete. Este tío es polifacético. Pero bien, pequeña explicación de lo que va a acontecer este queridísimo vídeo. Es que vamos a parecer las típicas tías tóxicas que, digamos que le hacen una foto robada a una famosa donde sale con unas pintas que te cagas y como que se regocija, ¿no? De mira, 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 es mortal. Como si fuera una sorpresa que los famosos pues tienen acné, tienen arrugas, tienen ojeras y cagan. Que suele pasar que muchas tías ven malas fotos de famosas y como que lo celebran. En plan, ya no me siento tan mal conmigo misma, porque mírala, esta es la Megan Fox y mírala que pintas. Ahora, también te digo que Megan Fox, con sus peores pintas, no digo nada, no digo nada. Iba a decir, échamela, no digo nada. Vamos a parecer un poco esas locas y esas tóxicas, pero no, 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 eh. No quiero que eso sea la intención, pero sí que es verdad que es un tema que me apetece hablar, porque bueno, lo he visto en otro vídeo y pues bueno, estamos aquí también por visitas. Entonces puede ser un poquito interesante, pero de verdad que no es mi intención, aunque sé que se va a malinterpretar. De hecho, ya por justificarme la gente dirá, claro, hijo puta, te justificas porque es tu intención. Chicos, de verdad. Vamos a hablar en concreto del Tito Choache en unas fotografías que he encontrado donde en muchos casos está fuera de ciclo, off-season, pero fuera de ciclo, eh, fuera de banderillas. Es posible que estuviera también incluso dejado un poco de la dieta, del entrenamiento, pero se ve claramente que está, pues, 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 en off. Enciendes, apagas, está apagado. Vale, chicos, la primera foto que vamos a comentar es esta, una foto donde tenemos al Tito Choache. No sé si está mostrando ahí un buen peruco y, bueno, pues, es una foto bastante curiosa, ¿no? Parece que el Tito Choache se pasó un poco al crofit, eh. Parece que el Tito Choache... Tito Choache, ¿qué hiciste? ¿Dónde te metiste? Porque muchas veces el uso de química aquí claramente, o por lo menos vete a saber, no es igual, está usando poca altosis, vete a saber, pero aquí claramente da la sensación de que está fuera de ciclo. Muchas veces el utilizar química, más que el tamaño, porque aquí, obviamente, se le sigue viendo grande, se le ve un pectoral grande, se le ve un brazo muy grande, pero muchas veces el hecho de utilizar química se nota sobre todo en lo que es la plenitud muscular. Aquí se ve un aspecto que dices tú, es que es un aspecto incluso un poco blando. Sí que es verdad que la postura no ayuda, parece que está muy relajado, pero da la sensación de que tú le tocas y dices, esto está bastante blandito. Que al final el natural muchas veces está blandito y no pasa nada, el músculo muchas veces cuando está relajado tiene que estar blando, sobre todo algunos músculos. Es una foto bonita donde está posando, da la sensación de que es algo premeditado, quiero decir, parece que es un fotógrafo, lo cual, pues oye, me parece bien que se mostrase así, ¿no? En plan con seguridad y que era capaz de mostrarse también cuando no estaba como estaba, ¿no? Como Conan. Porque no olvidemos que él normalmente, o por lo menos el recuerdo que nos queda, es de algo así, ¿no? Esta plenitud y esta venorra, ¿no? Esta culebra, estas culebras que tiene ahí metidas. La diferencia yo creo que es bastante notoria. Luego esta foto con este pectoral, que siempre he tenido dudas con esta foto, de que parece que está como retocada, ¿no? Que parece que no puede ser real. Luego tenemos también esta fotografía. Sí que es verdad que es un tito choache más joven, donde quizás, pues también, le falta madurez muscular, pero da un poquito esa sensación también de estar un poco fuera de ciclo. Se le ve un aspecto, pues, más blandito. También la postura, volvemos a lo de antes, una postura que no favorece. Está así, pues, un poco sentado, relajado. Mantiene ese tamaño muscular, esos brazos, que de verdad que es algo exagerado, pero se ve un pectoral un poco caído, y bueno, que parezco lo que os he dicho antes, ¿eh? Las típicas locas estas, me cago en la puta. No, pero a veces yo creo que esto es importante, porque muchas veces olvidamos o perdemos la perspectiva real de las cosas, y de que los dioses no existen, chicos. Podéis admirar a Choache, yo lo admiro por ser tan polifacético, por esa mentalidad de tiburón, pero hay que entender que los dioses no existen. Existen en la mitología, pero no existen. Entonces, mi intención no es dañina, sino mi intención es que tú te valores más, y que te des cuenta de eso, de que tengas un enfoque realista. Aquí, el tito Choache se pasó a CrossFit. En esta foto se le ve mejor, se le ve buenas formas, pero el aspecto da un poquito de sensación también de fuera de ciclo. Se pasó al tenis. Que vuelvo a repetir, que esto es complicado, que a lo mejor tomaba pequeñas dosis, que a lo mejor estaba muy dejado, que a lo mejor había perdido masa muscular para un papel. Pueden ser muchas cosas, pero da la sensación de que está fuera de ciclo. Y ya sé que las fotos a las que estamos acostumbrados, aparte de estar on, es con condición para competir. Que sé todas esas cosas, no me volváis loco, que os conozco. Zorrete, calmao. Indiferentemente de todas esas cosas, de que aquí obviamente no tiene una puesta a punto, da la sensación de que está fuera de ciclo, está practicando tenis. Luego he encontrado esta foto que está peinando esa frondosa melena, donde pues está un poquito también, un poquito diferente. Luego he encontrado esta foto, que se ve claramente que es él, pero es una foto curiosa, porque es como muy antigua. Y sí que sí, es que el cabrón siempre tiene buenos brazos, ¿eh? Le pilles como le pilles, el brazaco siempre le tiene, ¿eh? Pero lo que es la sección media, se ve muy muy diferente. Las piernas, bueno, los gemelos, tenías siempre unos gemelos que te cagas. Gemelo y brazo, Choache, siempre muy bien. Lo que más sorprendió es el pectoral, porque Choache es muy conocido por tener un pectoral precioso, ¿vale? Y hostia, ¿eh? Le bajaba bastante, ¿eh? Fuera de ciclo. El pectoral se le veía muy diferente, tío. Claro, es que a mí el pectoral que se me viene a la cabeza es este, que dices tú. Es que eso es lo más grandioso que ha visto la humanidad. Luego ya, a modo de regalo, os voy a enseñar unas fotos que he encontrado de cuando era muy joven. Y bueno, tenía buenos hombros el cabrón, ¿eh? Oye, aquí yo juraría, obviamente, que es Nati, ¿no? Pero ya prometía. Tenía la cabeza cuadrada el cabrón, ¿eh? La cabeza de estar cachas, ¿eh? Buen cuello, buen trapecio, buenos hombros. Hombre, tampoco es una buena postura, pero ya prometía. Aquí también me apostaría el cuello a que era Nati. Más le vale, porque si no me cago en la puta. Se nos caería un poco un mito, ¿no? Si para estar así ya dejó de ser Nati. A ver, sí que es verdad que yo creo que Choache empezó a utilizar muy pronto, muy joven, ¿vale? Yo creo que en aquella época había poca información. Y a lo mejor se pensaban que eran hasta suplementos, ¿no? Vete a saber. Pero aquí, obviamente, se le ve que tenía muy buena estructura. ¿Qué decir? La estructura es de Choache. Diferentemente de la química, la estructura del... ¿Cómo le llamaban? El roble austriaco, ¿no? Aquí no se puede afirmar de manera rotunda, pero aquí ya empieza a sembrar un poco de dudas. Pero vuelvo a repetir, es viable de forma natural. Indiferentemente de haya tocado o no, era un cuerpo muy, muy bonito. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. El Tito Choache un poco descuartizado por papá zorro. Tito Choache un poco terrenal. Igualmente, Tito Choache es nuestro Tito y será venerado eternamente. Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.